El Corpus Christi a celebrarse en Trujillo tendrá presencia de las iglesias y files católicos del Valle Chicama. Se nos ha invitado a participar como parroquia, es el Corpus Christi que se realizará en la Plaza de Armas, es el día 31 de mayo. Y tenemos un arco que se va a adornar con flores y entonces está representado en ese arco las parroquias del Valle Chicama. Y también como parroquia debemos participar, se está invitando a los laicos a que se inscriban en Secretaría para que vayamos en un bus representando a la parroquia de Cartabio para este conocimiento el día 31 de mayo. Hacia la vez el Padre Osvaldo Perleche con relación a esta actividad anuncia una escenificación distinta en Cartabio, donde la azucarera tendría presencia este domingo 3 de junio. A nivel local también tenemos nuestra celebración de Corpus Christi el día domingo, el día 3 de junio. La misa es a las 5 de la tarde y luego vendrá la procesión con el Santísimo Sacramento. Y también es muy festivo porque los grupos preparan sus alfombras, se va a invitar a las instituciones, colegios, etc. para que presente su alfombra y den homenaje al Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sin duda una semana de mucha algarabía, donde la comunidad puede participar. Pues se dan los avisos en las misas, que también los laicos de nuestra parroquia motiven a las personas de la comunidad a que participen de estas actividades religiosas, formativas, espirituales, o también que nos actualiza en los temas de doctrina cristiana, temas de la ciencia, que también la iglesia enfoca, ilumina, porque la fe y la ciencia deben ir de la mano. Entonces les invitamos a que sean también portavoces y que participen también los que escuchan estas noticias, o si quieren informarse más, vengan a la secretaría para que se les dé más detalladamente la información. Los niños también tienen su espacio con otra actividad novedosa que se desarrollará en los colegios. En cuanto con la pastoral escolar de los niños, también tenemos una actividad con ellos. Es algo, bueno, es algo novedoso y ojalá tenga buenos frutos también. Junto con los papás de los niños misioneros que tenemos aquí en la parroquia, hemos hecho un proyecto de hacer un, no un show, pero algo así como una temática con títeres, ¿no? Y queremos llevarlo a los niños de primaria. Ya se les ha mandado los documentos a los directores, nos faltan detallar las fechas. Estamos en los ensayos con los papás para llevar el tema de valores y virtudes por medio de títeres, ¿no? Con una función de títeres, se puede llamar así, ¿no? Con los niños de primaria. Y entonces, para todo esto, tanto para los jóvenes, los retiros jóvenes, como para esta función de títeres, empezaría a partir del mes de junio. Estamos ahora en la organización, en los ensayos, para que el niño, porque es más inquieto, ¿verdad? Por medio de los títeres, puedan conocer un poco más el tema de valores y virtudes, ¿no? Que se inculcará en los colegios segurísimo, pero que también la iglesia quiere apoyar y ayudar a la formación de los niños. Queda claro que las familias debemos de entender que no se puede vivir feliz sin la presencia del Señor. Participemos de las actividades que nos brinda nuestra iglesia. Participemos de las actividades que nos brinda nuestra iglesia.